Saludos. El tema tratado en esta presentación es la detección de la madurez del banano basado en la inteligencia artificial, realizado por Jorge Enríquez y Mayra Macas. Esta presentación se compone de nueve secciones, como se puede ver a continuación. Como parte de la introducción de nuestro estudio, se tiene que en la actualidad, con el inminente crecimiento de la población mundial, se estima que el sector agrícola necesitará producir el 50% más de comida debido a la disminución de la mano de obra para la labor agrícola. Por lo tanto, es necesaria la implementación de soluciones tecnológicas que permitan automatizar y aumentar la productividad. Un tercio de las exportaciones mundiales de banana se originan en Ecuador. Por lo tanto, el cultivo de bananas es considerada la actividad agrícola más importante para la economía del país. Los métodos manuales que permiten determinar el grado de madurez de las bananas son usualmente de baja precisión y poco confiables, además de que se basan en la experiencia del evaluador. Por lo tanto, la automatización de este proceso es necesaria. Las preguntas planteadas al realizar esta investigación fueron las siguientes. Primera pregunta. ¿Cómo diseñar e implementar un sistema inteligente para la detección de la madurez de las bananas? Como segunda pregunta. ¿Es posible determinar el grado de madurez de las bananas de acuerdo a la escala de maduración de Von Losek utilizando técnicas de Machine Learning? Particularmente, Multiclass, Support, Vector Machine, Random Forest y Deep Learning. Como tercera pregunta tenemos. ¿Cómo se puede comparar el modelo propuesto con el resto de técnicas de referencia? A partir de las preguntas planteadas anteriormente, se determinaron los siguientes objetivos. Identificar las técnicas de Machine Learning más efectivas para la clasificación de imágenes. Crear un modelo de inteligencia artificial que permita realizar la clasificación de las bananas de acuerdo al nivel de maduración. Evaluar los modelos predictivos configurados mediante la obtención de las métricas de rendimiento para determinar la técnica que permite obtener el modelo predictivo más preciso. En la sección de Background, se dará a conocer los principales conceptos utilizados a lo largo de la investigación. La escala de Von Losek. Esta escala es empleada para clasificar los bananas de acuerdo a su nivel de maduración. Esta se compone de siete subclases que corresponden con las etapas de color de la cáscara. El análisis del color realizado en esta escala depende del ángulo de observación, la luminosidad del entorno y la precisión del observador. Continuamos con lo que es SuperVectorMachine. SVM es un clasificador binario lineal que permite identificar un único límite entre dos clases. Posee una gran cantidad de tipos de kernel, entre los cuales se destacan lineal, RBF, polinomial y sigmoidal. Los cuales pueden ser utilizados independientemente del tipo de problema al que se enfrenta. Para resolver problemas de clasificación multiclase, estos deben ser descompuestos en múltiples problemas de clasificación binaria para poder utilizar los métodos One vs One, OVO y One vs All, OVO. En esta sección se dará a conocer el marco de trabajo propuesto para el desarrollo de la fase de experimentación que como se puede observar está compuesto de diferentes etapas, las cuales serán descritas a continuación. Para la etapa de colección de datos utilizamos una muestra de 305 imágenes de bananas, las cuales fueron clasificadas manualmente en tres categorías que son totalmente verde, amarillo con puntas verdes y amarillo con manchas cafés. Para el balance del conjunto de datos utilizamos la técnica de data augmentation, la cual permitió obtener 400 imágenes por clase aproximadamente dando un total de 1242 muestras. Para la etapa de preprocesamiento utilizamos la técnica NLM para la eliminación de ruido y la herramienta de código abierto RENVG para remover el fondo de las imágenes. Para la extracción de características utilizamos la extracción de características de color, en la cual realizamos una conversión de la imagen RGB al espacio de color HCV para obtener el histograma de color. Para la extracción de características de la textura empleamos la técnica de matrices de concurrencia de nivel gris basados en la textura. En la etapa de modelamiento nosotros implementamos la técnica de multiclouds VM, en la cual existen varios métodos que permiten construir un clasificador multiclase como son OVO y OVA. En OVA se necesitan N pruebas binarias, mientras que en OVO se necesitan N por N-1 sobre 2 pruebas binarias para la clasificación de N clases. OVO involucra menos vectores de soporte que OVA, lo cual permite reducir la complejidad e incrementar la eficiencia. Los dos tipos de multiclouds VM basados en OVO considerados son grafo acíclico dirigido multiclouds VM y basado en votación multiclouds VM. ¿Cómo trabaja DAG multiclouds VM? En la fase de pruebas, este utiliza un grafo acíclico dirigido binario arraigado, el cual consiste en N por N-1 sobre 2 nodos internos y N hojas, los cuales permiten combinar los SVMs binarios. ¿Cómo funciona Botting Base Multiclouds VM? Un SVM C subíndices I y J, donde I es diferente de J, I es igual a 1 hasta N y J es igual a 1 hasta N, es designado para distinguir la clase en la posición I de la clase en la posición J. Cada SVM C subíndices I y J es entrenado sobre todos los ejemplos en la posición I con etiquetas positivas y los ejemplos de la clase en la posición J con etiquetas negativas. En la etapa de entrenamiento, se dividió al conjunto de datos en 80% para los datos de entrenamiento y 20% para los datos de pruebas. Y también se empleó una validación cruzada de 8 veces. Las métricas utilizadas en la etapa de evaluación son exactitud, que es el promedio de predicciones correctas sobre los datos de entrada, precisión, que indica la porción de ejemplos asignados a la clase positiva que realmente pertenecen a la clase positiva, sensibilidad, que indica que también se predice la clase positiva y el puntaje de F1, que combina la precisión y la sensibilidad en un solo valor e intenta balancear estos. La curva de ROC es un gráfico que permite mostrar el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Ahora procederemos a describir la implementación de los modelos de inteligencia artificial. Nosotros comparamos multiclas de SBI con un método ensamblado y un modelo de red neuronal. Random Forest incluye múltiples árboles de decisión y está basado en el voto mayoritario para la clasificación. Los parámetros considerados son el número de estimadores, el criterio, la máxima profundidad y la máxima cantidad de características. Para el modelo de red neuronal basado en CNN que aprovecha el aprendizaje de transferencia utilizamos lo que es un modelo preentenado VGG16 que consiste en 13 capas convolucionales y 5 capas de MaxPoly. Los parámetros seleccionados para este modelo fueron una función de pérdida de entropía cruzada, categórica dispersa, un algoritmo de optimización denominado ADAM y la métrica de exactitud. Para el desarrollo de la fase de experimentación se utilizó el lenguaje de programación Python. Para el balance del conjunto de datos se utilizó múltiples técnicas de data augmentation entre las que se encuentran el volteo, el desplazamiento, la rotación, el corte, el acercamiento y el modo de relleno más cercano. Después la técnica de NLM fue utilizada para remover el ruido de las imágenes utilizando los parámetros recomendados, que son h igual a 10, template window size igual a 7 y search window size igual a 21. También se utilizó la herramienta RENVG para remover el fondo de las imágenes. En la instrucción de características para la característica de color, las imágenes se transformaron al espacio de color HCV para obtener el histograma de color, siguiendo los siguientes parámetros. Imagen, los canales de la imagen, la máscara de la imagen, el tamaño del histograma que se debe asignar según los canales de la imagen y se determina por el valor de bins, que es igual a 8 en este caso, y los rangos que indican los posibles valores que puede obtener un pixel. Para las características de la textura, se empleó la técnica de matrices de concurrencia de nivel gris, para esto se transformó la imagen a la escala de grises y se obtuvo las características de la textura desde cuatro tipos de adyacencia, que son horizontal, vertical, diagonal, izquierda y diagonal, derecha, y se calculó la media entre estas. ¿Cuál es la diferencia entre Botting Base Multiclases VM y DAG Multiclases VM? En Botting Base Multiclases VM en cada predicción realizada se pasa por cada clasificador y la clase predicha es almacenada para asignar a la clase que tenga el mayor número de votos. Por otro lado, DAG Multiclases VM en cada predicción, la clase rechazada es removida hasta que solo quede una para ser asignada. Una vez realizada la implementación, podemos observar los resultados a continuación. En esta tabla se muestra el resumen de todos los modelos implementados. El modelo que está resaltado es el mejor modelo de nuestro estudio. En esta parte utilizamos los gráficos de la curva de rock para comparar el rendimiento de los modelos. Ambas variantes de Multiclases VM tienen mejor rendimiento que Random Forest. Como se puede ver en la figura C, las curvas están más alejadas a la esquina superior izquierda que en el resto. Para las técnicas de Multiclases VM, vemos que la técnica de DAG Multiclases VM permite que las clases amarillo con puntas verdes y amarillo con hechas cafés sea reconocida de forma más precisa que la técnica de Botting Base Multiclases VM, como se puede ver en la figura B. Mediante el gráfico de barras podemos observar que ambas variantes de Multiclases VM tienen un mejor rendimiento que la técnica de Transfer Learning basado en CNN. También podemos determinar que la técnica de DAG Multiclases VM tiene un mejor rendimiento que el resto de técnicas. Para ambas variantes de Multiclases VM y Random Forest se consideraron los siguientes escenarios. En el primero se concatenó las características del color y la textura obteniendo un espacio de características de 525 componentes. En el segundo se concatenó las características del color y de la textura con PCA para obtener un espacio de características de 19 componentes. Para ambas variantes de Multiclases VM utilizando el kernel RBF con PCA y Random Forest sin PCA se pudo verificar que se obtiene el mejor rendimiento en cada uno de los escenarios. Para la técnica de Transfer Learning basada en CNN se pudo ver los siguientes resultados. Un 48.19% de exactitud, un 37.7% del puntaje de F1, un 30.38% de precisión y un 48.19% de sensibilidad en el cual registra la menor precisión de todo el estudio. En la parte de la discusión tenemos que los mejores resultados en las técnicas de Multiclases VM se obtuvieron aplicando PCA con un espacio de características de 19 componentes mientras que en Random Forest se obtuvo mejores resultados sin PCA por lo tanto se empleó un espacio de características de 525 componentes. Las técnicas de aprendizaje profundo son superiores a otras técnicas para la resolución de problemas de clasificación de imágenes. Sin embargo, en este estudio se puede determinar que esa no es la mejor opción dado el número de muestras que se tiene en el conjunto de datos. Finalmente, como parte de las conclusiones de nuestra investigación se tiene que se desarrolló un modelo de inteligencia artificial para la detección del nivel de maduración de las bananas de acuerdo a tres categorías de la escala de Bonloesec las cuales son totalmente verde, amarillo con puntas verdes y amarillo con manchas cafés. El modelo construido utiliza Dark Multiplades VM y la técnica RBF empleando una validosión cruzada de 8 veces la cual permitió obtener una exactitud de 98.89%. Para el trabajo futuro se planea recolidar muestras de bananas en diferentes estados de maduración en Ecuador mediante la preparación de un entorno controlado lo cual permita crear las condiciones idóneas para recolectar estas muestras. Además, también se planea examinar más técnicas de aprendizaje profundo como CNN dada la reputación que tienen para resolver problemas de computación y la habilidad para extraer representaciones detalladas del contenido de las imágenes. Eso sería todo de mi parte. Gracias.